haciendo referencia yo me imagino que a Jorjito y él inicia pidiéndote perdón. ¿Tú crees que sea algo de burla o crees que lo haya dicho pues realmente de corazón? A ver, lo que pasa del perdón fue, hay que explicarlo, que él se burló de la pérdida de tu hijo. Entonces, ¿tú cómo lo tomaste esto, Shani? Sí, yo no sé si él sabe que por eso yo estaba muy sentida, porque sus compañeros, la mole y esos decían, ay, ¿cómo va a ser que esté ofendida porque influyó en la votación? No, de lo que yo me sentí, lo que a mí me dolió, no solo a mí, sino a todas las madres que hemos perdido un hijo, es que se burlara de alguien que perdió un hijo como algo muy cagado, muy simpático, que no lo es. Yo no creo que para nadie eso pueda ser algo, una broma, ni de humor negro ni nada. Entonces, no sé si se estaba burlando o no, yo quiero pensar que me estaba ofreciendo una disculpa por lo que dijo de mi hijo. Y yo dije, y si es que me está ofreciendo una disculpa, yo la acepto y le deseo todo lo mejor y que siga con su vida y que sea muy feliz.